de tortillas que se hacen, seguramente fue por la queja de algunos tortilleros con gente que andaba vendiendo clandestinamente para ellos la tortilla. Este problema ya lo habíamos venir, ya lo habíamos venir. Hemos estado pendientes sobre un reglamento, hemos estado tratando de apoyar a los industriales de la transformación de la masa a la tortilla. Tenemos un reglamento que precisamente prevé este tipo de cuestiones, donde se regule el ambulantaje de la venta de tortillas, también los centros comerciales establecidos grandes y además las tortillerías que ya se encuentran establecidas. Estamos trabajando en comisión, esperemos subirlo en Cabildo en próximas fechas para poder ser aprobado y que bueno, así surta efecto y que tenga un respaldo todavía más para el decomiso o para la regulación de la venta y del ambulantaje en este sentido.